Empiezan los segmentos de moda para una noche más que especial. Para noches únicas e inolvidables, diseños elegantes y glamorosos que afirman que quien los luce es muy especial. ¿Qué le parece este vestido de seda de largo a media pierna en el que se destacan varios matices de verdes? Es de talle princesa, la falda cortada en campana y el bustier drapeado con breteles, uno de los cuales presenta un ramillete de flores. Plateados y turquesas en textura de piedras aurora boreal para los accesorios, en los pies estiletos boca de pez en tonalidades plata. El estilo Marilyn se impone para las fiestas y lo hace con este diseño que mixtura tul bordado para la falda que hace un buen contratono con el forro de satén y lycra para el bustier cruzado. Accesorios plateados en piedras aurora boreal y strass imprimen un touch de elegancia, al igual que los estiletos boca de pez recamados en escarcha plateada. Los diseños largos son infaltables en las presentaciones de sol y luna y el estampado animal print aporta intensidad y presencia. La nueva temporada incorpora a los turquesas como una variante muy interesante y este modelo lo es. Textura de gasa de gran vuelo para la falda y bustier cruzado con breteles que se anudan en el cuello. Accesorios dorados confeccionados en strass y piedras. En los pies sandalias color caramelo muy elegantes con tacos levemente cónicos. En la pasada final nuestra modelo desfila un vestido largo de seda natural estampada con motivos florales en una paleta de colores que incluyen aranja, rosa y amarillo, haciendo un excelente contratono con el bustier totalmente bordado en lentejuelitas lilas. Piedras aurora boreal y facetadas para las pulseras y los aros y en los pies estiletos de plataforma interna recamados en glitter tornasol. Para las usuarias de tarjeta de crédito septiembre es un mes excepcional y le contamos que naranja ofrece 15% de descuento y 12 pagos sin interés.